Continuamos hablando de cómo hacer una buena base al comienzo de la temporada y es muy importante todos los ejercicios que tienen que ver con el núcleo del cuerpo, el famoso core, el recto abdominal, el transverso, los oblicuos, los lumbares, los paravertebrales. Son músculos indispensables para tener una mejor comodidad en la bicicleta y que nos hacen mucho más funcionales. Aunque no pedaleemos con el abdomen, sí son músculos responsables de la transmisión de fuerzas al tren inferior y de la correcta ejecución y de la correcta técnica en el gesto de pedalear. También es muy importante mantener buena flexibilidad en la zona lumbar, en los músculos isquiotibiales, en toda la zona posterior del cuerpo y durante la preparación física, durante la base de la temporada se pueden hacer ejercicios anexos que nos ayuden al mantenimiento de la resistencia, como la natación, como el trekking, caminar en montaña, como trotar en grama, nunca en pavimento, patinar, si también nos gusta patinar. Todas estas son opciones a tener en cuenta en la pretemporada. ¡Gracias! ¡Gracias!